¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ya no les había subido. Fíjense que iba a subir uno ayer, se me borró el archivo. Es muy triste esto. Bueno, el día de hoy les tengo una mega sorpresa, aunque que digamos no soy tan buena en esto, yo voy a hacer un cine, pero no exactamente voy a hacer un cine así como de que, ¡Oh, oye, sí! Oye, amiga, vas a poner todo ahí afuera, que no sé. ¡No, para nada! ¡No! ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué? ¡Cuéntanos, amiga! Pues, ¿por qué? Pues, siempre digo, pues, después, porque así no me regañan. Ahorita estoy haciendo esto, que son así como los asientos. Pero fíjense que la película que vamos a ver está hecha por mí, grabada por mí, de rechupete. Luego se los voy a enseñar a ustedes. Bueno, les voy a enseñar aquí. Esto es como si fuera el baño, no exactamente voy a hacer un cine así como de que... ¡Ay, mira! Allá adentro está el cine. Oye, ¿te faltó esto? ¿Te faltó lo otro? No. Es nada más así como lo voy a... Dice taquilla, ¿eh? Este, está rezo. Listo. Ah, taquilla. Ahí está. Bueno, este es el caso. Voy a poner todo. Va a haber una sala. Bueno, en la sala, es que de cuenta, iba a poner una allá en el cuarto o en el otro, porque pues ahí había una pantalla. Pero resulta que la pantalla no sirve, así que lo voy a tener que hacer en la sala. Exactamente voy a poner así. La función va a ser espectacular. Lo que no tengo todavía bien es que voy a poner para que no se vea, se refleje todo. Entonces voy a poner covisitas así chiquitas en las ventanas, porque hay unas ventanas en la sala. Y pues, ya llegó mi mamá. Ya llegó mi mamá. Bueno, y pues, ahorita, ¿saben cómo se va a llamar este cine? Se va a llamar... Cine La Rutis. Ay, no. Bueno, ahorita les sigo contando qué más. Bueno, aquí tengo un tiradero, este, ignoren este. Esto es la ropa de mi hermano. Ahí tengo una cajita, que es la que voy a ocupar. En serio, fíjense, es eso de ahí. Lo bueno de todo esto es que ya pintaremos, ya falta muy poco. Lo toquillo, bien, ah, ah, qué hermoso. Mira, tiene las Rutis, los asientos que apenas los estoy haciendo. Y esta cajita es donde voy a guardar, o no, casi todo, ignoren esto, aquí estaban mis colores. Aquí voy a poner los boletos, los pases al baño y los pases para la botana, ¿no? La botana nunca falta. Y ahí están las salas, que es, a ver, si les alcanzo, que es la sala 1, sí, 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 sí. O sea, cuando le pongo así el boleto a la sala 1, esto es así como que, pues, no sé, estaba aburrida cuando lo hice. Sí, 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 bueno, ahí vamos a poner, simplemente le vamos a poner, no, simplemente le vamos a poner, una disculpa, mi abuelita me interrumpió. Bueno, aquí en el boleto le vamos a poner, de contada, sala, sí, 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 o si no, 1. Bueno, es cualquiera, pero quizá lo tienen que reconocer, pues, porque dice, pues, porque dice eso, ¿no? Y en la sala 2, dice, mua, o sea, yo, mua. La verdad no sé qué. Aquí le quise poner un poco de toques con esto, porque les da un toque especial. Y un pelo de chico, porque en realidad no sé hacer pelos. Bueno, y ahorita nada más falta acomodar, pero están haciendo, están ocupando toda la cocina. Es que al ratito, ahorita voy a seguirme organizando. Tengo que ver qué voy a poner, porque, miren, hay un arco por ahí entre las, entre el comedor y la sala. Ahora, en medio hay un arco y, pues, es muy difícil pegar así lo que vamos a poner. Así que no sé en realidad qué voy a poner, si tela o algo así. O igual, así, y a oscuras, y ya todo. Nada más los oscurezco todo y ya. Pero, ¿de qué vamos a tener la función? La vamos a tener, amigos. Eso sí se los aseguro. Es que nos vemos al rato. Es que sí, no sé tapar. Bueno, amigos míos, como ya les había dicho, íbamos a hacer un cine. Hecho por mí. Todo mi nombre. Bien escrito. Aquí aparece al revés, al parecer, y no se ve tanto. Así que ahorita les voy a mostrar. Amigos, como ya les había mostrado, aquí aparece ya mi nombre. En el cine, la rutis, y lo puse en la puerta. Disculpe por todo eso. Es que estamos en reparación. Bueno, aquí, pues, todavía no estaba acomodado esto. Esto, 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 esta parte que está aquí, aquí estamos en reparaciones. Apenas la pudimos poner ahí. Pero, esto es el reto. Esto no lo podemos mover para nada, o si no. Bueno, se cae todo y se revoca. Bueno, esto, aparte, esto, ignore, lo vamos a pintar la casa. Ok. Aquí está, Irene, sí me veo, sí me veo. Hola, hola. ¿Qué onda? Hola, gente. Bueno. Y bueno, por aquí está la sala 1, sí, 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 hecho por mí. Esta cama es una larga historia, luego se los cuento. Y por aquí están las funciones. Aquí le tuve que poner plastilina porque no había, como les digo, no había, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. Bueno, estos son los asientos, los asientos VIP son los 3 y 4 que son de dos lugares. Asientos, así que arriba, 1 y 2 son los de, pues, y de aquí son los de hasta atrás. Cintas de lo que no había. Y bueno, y cintas no había. Funciones, Ruth, 3 años, 5,15, Ruth, 4 años, 5,17 y Ruth, 5 años, 5,20. O sea, va a haber varias funciones aquí, pues. Y aquí está la taquilla. O sea, es que Irene, toda la casa está en reparación, una disculpa por eso, en serio. Esto es maravilloso. Y en esta parte no pueden entrar. Ay, se cayó el cartel. Y en esta parte no pueden entrar también afuera. Porque es la cocina y aquí no pueden entrar. Hasta aquí pueden llegar, amigos míos. Y es todo esto. Y bueno, esta va a ser toda nuestra sala. Aquí vamos a cerrar y vamos a poner más cortinas porque se vea súper mega oscuro. Vamos a invitarlo a nuestro... Bueno. Y aquí nada más falta la computadora. Yo no tengo computadora, así que voy a utilizar mi tablet. Y esto lo voy a voltear y me lo voy a pasar para acá. Esta va a ser la parte de la taquilla. Pensaba ponerlo aquí, pero dije mejor no. Bueno, ahora que lo pienso está mejor aquí. Así que ahorita lo voy a poner aquí. Y aquí ya, esta parte va a ser la parte en donde... Y aquí también tenemos naranjitas, platanito, porque también vamos a vender. Eso está claro. Y bueno, aquí están las funciones y los asientos. Ya lo alcanzan a ver, ya ven. Aquí está el baño. Ah, cierto. Aquí está el baño. Y la sala dos. Y la sala dos. Así se llama, ¿eh? Así se llama. Esto es un... Esto, pues... Es el closet. Es, ¿cómo les digo? Una sala que está en reparación, creo yo. Y bueno, aquí está todo el sitio. Pero aquí no pueden entrar. Ignoren eso, por favor. Y bueno, está roto. Bueno, estas son chanclas de mi mamá, así que no me juzguen. Bueno, ahorita ya nos vamos a poner a ver qué. Bueno, amigos míos, me voy a acomodar aquí los nubes. Y son aquí, yo y los tres. Bueno, hay que acomodar todo esto. Porque está hecho un desastre, en serio. Es que tengo el teléfono, porque no me puedo hacer ningún, ningún... Bueno, aquí está. Ahí está, ya lo pegué. Hay que acomodar muy bien estos muebles. Porque esto lo acabamos de hacer. Bueno, hay que empezar a mover estos muebles. Hay que empezar a mover estos muebles. ¡Hola, gente! Lo más que podamos. Y aquí hasta el medio. Es para quitar esto. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo así. Así. Así lo vamos a poner. Tómalo. Para mí. Y bueno, así va. ¡Toma, chas, cine real! ¿Dónde está la parte? Ya está. Debes estar aquí. Claro que, bueno, aquí en la sala no hay clima. Bueno, va a haber un abanico y otro abanico acá. Va a haber todo muchísimo aire. Y pues ahí se cae. Mi pregunta, y su pregunta es, ¿por dónde vamos a entrar? Bueno, me encontré esta idea que aquí esto, pues, pues, pues varias cosas. Tengo varias ideas. Y bueno, podríamos entrar por aquí, o sea, pero sin ver para acá, ignorar que esto está aquí. O sea, como si no existiera. Vamos a hacer. Y ya nada más entramos por acá. Claramente debe de haber música en un cine, claramente. Y debe de estar fresco. Así que hay que empezar a poner los abanicos. Este abanico lleva años aquí. Amigos míos, ya les tengo una noticia. ¿Qué creen? Ya está. La sala ya quedó, pues, nada más es acomodar. Entonces, sí da un poquito el suelo, pero ya no tanto como hace ratito. Ya voy a prender el abanico. Sí, muy bonito. Ay, qué bien. Ahora voy a ponerlo así. Y ya para que quede en toda la sala, o sea, en toda la máxima velocidad. Y ya está un poquito de necesidad. Bueno, no, 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 no. Que no es lindo a la sala nada más. Así que se sienta en todo lugar, o sea, ciudadano. En todo lugar, 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 en todo lugar. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no necesitas tanto trabajo para hacerlo tú mismo. Puedes hacerlo en casa, o, pues, disfrutar, lo que importa es disfrutar con la familia. O sea, yo lo hice porque quise. Bueno, ya. Basta de eso. Y nos vemos ahorita porque me tengo que cambiar porque claramente no voy a vender así las cosas. O sea, es que esas cosas son del diablo, hombre. Bueno, nos vemos ahorita. Amiguitos míos, ya tenemos aquí. Ya no te pusiste por aquí. Sí, sí. Por aquí. Bueno, aquí está esto. Lo puse pues porque para que se viera más tinto. Y ya, nada más. Que aquí en la sala ven que tenía aquí. Les mostré como algo aquí que estaba pegado. Se me perdió. Estaba pegado aquí algo con plastilina que les había dicho. Se me perdió. Se me perdió. No hay idea de dónde quedó. Si alguien está aquí. Ayúdenme, por favor. Ay, no. Aquí no pueden entrar ustedes. Queda prohibido que ustedes entren por aquí porque es una sorpresa. O sea, entonces debería de estar más alto. Solo yo puedo entrar ustedes. Tampoco por aquí. Pero no pasa nada, amigos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero entonces ya... Ya está todo, todo muy listo. Tengo esta tablet que la voy a comprar así, tipo computadora. Pues porque no tengo, pues, tablet. Digo, ay Dios. Computadora. Lamentablemente me voy a quedar así. ¿Por qué me voy a quedar así? Explícanos. Solo me voy a peinar. O sea, sí me sé peinar, pero no tanto. No estoy acostumbrada a peinarme bien. O sea, de cuenta yo me levanto. Al muercer. Luego les cuento mi historia. Es muy larga. Y bueno, ahorita nos vemos. Déjenme quitarme por mientras este. A ver, a ver. Ahí está. Así que el cabello. O sea, lo puedo utilizar así suelto. Y me puedo poner aquí arriba un gorro o algo así. No sé. Y también tenemos aquí una libretita. Por si nos falta algo. O sea, sí me falta algo. Que es... ¿Qué voy a vender de comida? O sea, se me olvidó. Se me olvidó. ¿Qué fue el rollo? Y o sea, es que así se me puede. Bueno, ahorita nos vemos para ver qué nos va. Bueno, chicos. Como yo soy la encargada, voy a necesitar un gorro claramente. Aquí tenemos la sala espía. Solo que se puso un poquito, pues, como les digo. Ahora, esta es la sala 2. ¿Por qué la sala 2? Explícanos. Pues, la sueliciente. O sea, es que se me perdió un de este. Sí, ay, sí les conté. Y bueno, pues, no lo encontré. O sea, sí lo encontré. Pero luego desapareció. Y luego, pues, fue lo único que quedó. Aquí tenemos a otra invitadation, que es Fernandation. ¿Sabes? ¿Sabes, verdad? Aquí está Ruth. Hola. Aquí. Ah, cierto, sí. Bueno, aquí lo pusieron ahora, esta es la sala. Bueno, cerraré este cuarto, porque este no entramos. Claramente se debe sentir un ambiente. Esto. Ya, como ven, bueno. Vamos a entrar, bueno. Yo voy a entrar a esta parte, amigos, porque ustedes no pueden entrar a esta parte. Sí, pues, bueno. Solo Fernando puede entrar. Bueno, ahí está la puerta. Solo Fernando puede entrar, porque... Bueno, aquí tenemos manzanitas y banana. Y bueno, lo voy a acomodar aquí por mi... Hola, gente. Ahora, en este momento, voy a hacer la lista de qué voy a vender y lo voy a poner aquí abajito. ¿Quién sabe qué le voy a poner? Pero bueno. Ay, ya, ya, ya. ¿Ya te empiezo? No, todavía no. La primera se me quedaron. Aquí está Ruth. No, ya no. Bueno, voy a ocupar un poco de igual. Se van a aburrir con esta parte, así que mejor ahorita nos vemos. Bueno, amigos míos, ya tenemos aquí la lista. Muy bonita para enseñar de todo. De re chupete. Aquí ya está lista, pero no sé dónde ponerla. Aquí está frío. Aquí voy a sacar todo. Es más fácil para mí porque voy a sacar todo ya el tiempo. Allí está toda la cocina. Vamos allá al palomitas para que podamos hacer un delicioso. Vamos a tener aquí hot dogs. Es lo clásico del cine. Y ya no hay nachos. ¡Hala! Sí, es cierto. Me faltaron los nachos. Nachos ya casi no hay. Un nacho sin queso es lo más precioso. No puedo.